... Pues seguimos, les decía al principio del programa... ...que tendríamos oportunidad de hablar, hace tiempo que no lo hacemos... ...con nuestro campeón del mundo de triar, que lo fue en su día... ...y ahora inmerso en el descenso, mountain bike... ...les hablo de Juanfra López, que viene con más medallas... ...no bajo el brazo, sino sobre el pecho, porque acaba de conseguir... ...podium en un Open Nacional, que ha tenido sabor internacional... ...porque ha habido también corredores en descenso de otros países... ...que se ha celebrado, se llama el Open Nacional, lo digo de memoria... ...el Raso, y se ha celebrado en una localidad de Ávila, avulense... ...que se llama Candeleda, y luego estará aquí con nosotros. Bueno, pues llega el momento, han visto esa cabecera, que nos indica... ...que a partir de ahora estamos en tiempo de dietética y nutrición... ...en torno al Día Nacional de la Nutrición, que fue el pasado 28... ...de este mes pasado de mayo, porque ya no estamos en mayo... ...hoy es 1 de junio ya, y que ha tenido una repercusión importante... ...en Linares. Me comentaba antes Lola Suárez, nuestra nutricionista... ...y dietista, que es Linares quien más actividades se organiza... ...en torno a ese Día Nacional de la Nutrición en todo el país. Quédense con ese dato, que es importante. Lola, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muy bien. Oye, esos totos me gustan a mí. Esos totos, son totos, se llaman totos, ¿no? Sí, son moñetes. Sí, moñetes, totos. Yo he escuchado de las niñas cuando se ponían a mi hija de pequeñita... ...pues de vez en cuando también le hacíamos un totos, un totos o dos totos, dependía de... Están muy fresquitos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 ahí que bien, que bien. Me encanta, me encanta. Bueno, el Día de la Nutrición, ¿qué es lo que supone? ¿Qué viene a reivindicar o a comunicar ese Día D, que es uno de esos Días D? Yo creo que de los 365 días, cada día es un Día D. Bueno, pues el 28 fue el Día de la Nutrición, Día Nacional de la Nutrición. Efectivamente. ¿Qué hay que tener en cuenta ese Día? Bueno, pues todos los años a nivel nacional se propone ahí un lema, dependiendo de ciertas... Pues no sé, hubo un año que fue el Año Internacional de las Legumbres, entonces pues se hizo mucho hincapié sobre el consumo de estos alimentos. Otro año pues se vio que había descendido bastante el consumo de leche y productos lácteos, puesto que también estamos rodeados de ciertas modas que en algunas ocasiones pues perjudican ciertos grupos alimentarios, entonces se reivindicó este grupo de alimentos. Y bueno, este año pues el Día Nacional de la Nutrición ha querido destinarse, dedicarse principalmente a la dieta mediterránea en pandemia, puesto que todavía continuamos con esta situación que tenemos actualmente, que es una pandemia a nivel internacional, por lo tanto, y bueno, que nos afecta a nivel mundial. Y sí que han salido unos estudios pioneros, son pioneros puesto que, vamos, uno de los estudios es español, el estudio SUM, que lo ha hecho la Universidad de Navarra. Y la verdad es que en estos estudios se viene a ver la importancia que tiene la dieta mediterránea como un efecto protector frente al COVID. También hay que matizar que tengamos una alimentación estupenda al 100%, no exhibe que haya otros factores que podamos tener que nos haga padecer esta enfermedad. Pero sí que se ha visto que ayuda a reducir, ya digo, este problema. Es verdad que en el confinamiento, nosotros a nivel nacional también están saliendo estudios y también cada vez se habla más sobre las consecuencias que tuvo el confinamiento en la población española, puesto que hubo otros países que ese confinamiento no fue tan estricto en algunos aspectos, puesto que dejaban, por ejemplo, realizar ejercicio físico. Nosotros durante unos meses, pues, es verdad que hemos estado, tuvimos ahí un parón total. Entonces, se dio de media la ganancia de 3 a 5 kilos. Mucha gente... Vamos, que hay mucha gente que se ha cebado, se ha cebado. Sí, y además mucha gente... Porque había gente que le daba por comer. Y que todo... Quiero decir, hay gente que puso medios posteriormente y lo ha perdido. Pero tengo todavía mucha gente en consulta o incluso a lo largo de la semana nutricional que hemos hecho que me ha ido diciendo que todavía conserva esos kilos de ganancia que cogió en el confinamiento. Entonces, una ganancia de peso de media de unos 3 a unos 5 kilos. Se ha visto también en algunos casos cambian los hábitos alimentarios, puesto que hubo gente que, bueno, pues, la situación que se estaba dando, pues, entró más al picoteo. Picoteo que a lo mejor generó un hábito durante unos meses que ha sido difícil de quitar posteriormente. En los niños también hubo un trastoque en su hábito alimentario, puesto que durante la etapa escolar, pues, tienen el desayuno en casa, pero la media mañana las tienen muy programadas en los colegios. Un día fruta, otro día un bocadillo, otro día libre, entonces van combinando. ¿Qué pasó en el confinamiento? Pues, esto se pierde, ¿vale? Los horarios también se trastocaron en muchas ocasiones, que, bueno, a nivel infantil esto se ha visto que con la vuelta al cole en este año se ha vuelto a corregir. Pero hubo ahí unos cambios que también provocaron ansiedades emocionales. A esto me refiero, pues, debido a la situación, pues, mucha gente lo pagó con la comida, comiendo más, comiendo productos que eran de más fácil asimilación, rápidos, industriales, más que a lo mejor incluso prepararlos. Otros se pusieron a realizar diversas técnicas culinarias y se metieron en cocina y han aprendido muchísimas recetas durante el confinamiento. Pero se dan, ya digo, estas dos caras. Y luego, pues, además de ansiedad emocional, pues, tenemos muchas depresiones que también acarreamos desde entonces, que también, pues, pasan facturas a la hora de comer, ¿vale? Hay gente que ha perdido apetito y otros que han ganado más ese apetito. La falta de exposición de vitaminas, es decir, al sol, por lo tanto, pues, también a nivel nacional, los españoles no estamos, según los estudios, con unos niveles de vitaminas D adecuados y saludables, sino que más del 70% de la población española tiene una pequeña carencia de esa vitamina. Entonces, si es verdad que la falta de exposición al sol todavía agravó más esa situación. Y la falta de recursos económicos, que al cabo de toda la crisis económica que hemos vivido, pues, también hay muchas familias que han visto mermado esto y ahora, pues, están teniendo una serie de problemas, pues, para realizar la alimentación que tenía anteriormente, puesto que nosotros sabemos aquí que hemos hecho varios programas que las proteínas de origen animal, pescado, carne, las provenientes de los huevos, de los productos lácteos, etcétera, son más caras en el mercado que las proteínas, por ejemplo, de origen vegetal. Entonces, hay gente que hoy, pues, que... Y son tan importantes unas como otras. Claro, hay que comer, entonces, hay que comer de todo y la cosa es que si se ve ahora familias que te piden, por favor, pues, no sé, que en la dieta habitual que les hagas, pues, a lo mejor que no haya ciertos tipos de pescado, puesto que no pueden pagarlo o no entra en su economía familiar. Entonces, sí es verdad que esto también ha provocado unos daños, ¿vale? Y ha provocado una serie de cambios en nuestra alimentación. Entonces, la dieta mediterránea, nosotros sabemos que la dieta, bueno, es la única a nivel internacional que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Es la única que tiene este premio a nivel internacional. Es una dieta que cumple con cuatro características básicas que debe de tener cualquier dieta, que es ser sostenible, respetuosa con el medio ambiente, ser equilibrada, aportarme de todo de una manera, es decir, saludable, ¿vale? Y de una forma, ya digo, que no tenga carencia de vitaminas ni minerales, etcétera. Saludable, por supuesto, puesto que una dieta nunca puede perjudicar a la salud, sino mínimo mantenerla o mejorarla. Y variada, ¿vale? La dieta mediterránea es muy variada, puesto que además nosotros, conforme van pasando las gastaciones, vamos cambiando los alimentos que van con ellas. Entonces, esta dieta es económica. Hacer la dieta mediterránea podemos decir que es una de las dietas más económicas que hay, puesto que son, comprar productos de temporada, que son más económicos que otros productos que no lo son. Comprar productos frescos. Fresco, siempre que compramos fresco nos vamos a ahorrar ahí un dinerillo, ¿vale? Está demostrado que a nivel industrial siempre nos va a suponer un coste mayor. Y bueno, ahora, según la Universidad de Navarra, a ver, la Universidad de Navarra empezó en 1999 a realizar un estudio, ¿vale? El estudio SUN. Y ahora, ese estudio que empezó en 1999 recogió a 9.000 sujetos españoles, a los cuales ha ido estudiando durante todos estos años y la adherencia a la dieta mediterránea que tenían estos, etc. Entonces, a partir de que empieza la pandemia, se hace una clasificación de estos sujetos y, bueno, pues de los 9.000, ¿vale?, se quitan o se dejan de lado unos, tenemos por ahí también una pirámide con el estudio SUN, pero bueno, al final se cogen aquellos sujetos que no trabajan en el sistema sanitario, ¿vale? Este es lo que se basa en el estudio SUN. Entonces, de los 9.000 participantes, pues nos quedamos con 5.000. El resto se dejan de lado, puesto que están más en contacto con el coronavirus y, por lo tanto, la muestra sería engañosa. Pero con los otros 5.000, pues sí que se sigue haciendo el estudio y se ve que todos ellos que tenían una adherencia a la dieta mediterránea muy fuerte, tienen una mayor protección frente a la pandemia. Como veis, pues en esta pirámide viene a decir lo que se come en la dieta mediterránea, es decir, productos de origen vegetal es lo que más predomina, puesto que tienen muchos polifenoles, antioxidantes, son muy ricos en vitaminas, minerales. Entonces, luego el pescado siempre va a prevalecer frente al consumo de carne y otros productos, ¿vale? Entonces, también esto va... El consumo de pescado tiene una grasa de mejor calidad que la de consumo de carne, puesto que las grasas del pescado son omega 3, son poliinsaturadas, y las grasas de la carne y todos sus derivados son saturadas y, pues, pueden suponer unos riesgos mayores a nivel cardiovascular. Luego, se ha visto que las sustancias que nosotros tomamos a través de la dieta mediterránea, todas esas vitaminas, todos esos minerales, todos esos antioxidantes, los antioxidantes son las sustancias que, por ejemplo, ayudan a evitar el envejecimiento celular. Bueno, pues se ha visto que gracias a todo esto, nosotros también vamos a tener un sistema inmune más robusto, más fuerte. Aparte de esto, menores situaciones inflamatorias. Entonces, esto es bueno porque si yo tengo un sistema inmunitario más fuerte frente a un virus, ya sea el que sea, o una bacteria, ¿vale? Pues siempre voy a estar mejor preparado. Si además estamos diciendo que la dieta mediterránea ayuda a evitar ciertos casos inflamatorios, por ejemplo, en ciertas patologías, pues se da esto más o se agrava más, puede ser una diabetes, una obesidad, etcétera, pues la dieta mediterránea también me protege frente a eso. La dieta mediterránea me aporta también vitamina D, que hemos dicho que no estamos muy activos y antes, ahora mismo a nivel nacional en vitamina D. ¿Por qué? Bueno, pues a raíz de toda la pandemia se ha estado viendo en la población española, pues muchos casos que entraban a nivel hospitalario, se hacían las pruebas de vitamina D y no eran, ya digo, unos niveles altos. La vitamina D hay que decir que es una vitamina liposoluble y eso quiere decir que la almacenamos en el tejido graso. Es una vitamina que no es fácil de eliminar, puesto que no es como otras, como las del tipo B, que a lo mejor cuando vamos al baño, pues a través de la orina, de las heces, etcétera, se pueden perder de forma diaria y hay que estar reponiéndola de una forma más constante. La vitamina D es de tipo grasa y por lo tanto tenemos una buena reserva, se supone, a nivel corporal, pero aún así, pues se ha visto que no, a veces, pues la población española no está comiendo lo que debería para incorporar la vitamina D, pues tenemos, por ejemplo, los productos lácteos fortalecidos, tenemos en el pescado, vamos a tener en algunos tipos de, por ejemplo, hace unos años salieron unos estudios en algunas setas, también tienen vitamina D, entonces hay que comer de este tipo de productos para poder incorporarla, pues aquellas personas o aquellas familias que tengan una alimentación más basada en productos cárnicos, pues no destaca el consumo de vitamina D, por ejemplo, todos aquellos que se han quitado los productos lácteos porque hay una serie de modas que nos rodean, pues también están escaseando a veces en el consumo de esa vitamina D, entonces sí es verdad que hay que promover, ya digo, este consumo y no es promoverlo a través del suplemento, es a través de una alimentación adecuada, equilibrada, comer de todo y luego, pues, oye, que no podemos estar encerrados todos los días, que también nos tiene que dar un poquito el sol, que es un poquito, no achicharrarnos, pero por lo menos unos minutitos o media hora, pues, pasear a la luz del día, en fin, que hay mucha gente que lo hace, pero tenemos hoy día un grupo de ahí, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que hay muchas veces que son más nocturnos que diurnos, y también tienen que tomar el sol, ¿vale? Entonces, ¿tú nos recomendaría un menú? Ah, sí, tenemos por aquí un menú que, que bueno, se creó, es un menú de pandemia, es un menú que se creó para el confinamiento, para que la gente, pues, pero perfectamente de aplicable a hora, ¿no? Sí, 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 se puede poner, vamos, perfectamente, es un menú equilibrado, ¿vale? Que consta de 15 días, vamos, lo que son dos semanas, perdón, 14 días, y vamos, tiene sus comidas, sus cenas, ¿vale? Y bueno, está disponible en la página web de Nutrisuli, ¿vale? En www.nutrisuli.com, y nada, que este menú se hizo, porque es verdad que en el momento del confinamiento se vieron una serie de cosas que llamaban la atención, muy dispares a nivel de la dieta, entonces se elaboró, entonces, pero que lo podemos hacer ahora, y de hecho... Económico, ¿no? Sí, económico, saludable, equilibrado, sostenible, es muy variado, y a lo que voy, es de también para... Podemos explicarlo en esta época todavía. Sí es verdad que va a haber ciertas comidas, puede ser, por ejemplo, los potajes, hay gente que, siendo, aún estando a 40 grados, dice, yo me como mi potaje, pero hay otra gente que el tema de las legumbres calientes lo echa para atrás en esta fecha, cuando empieza a hacer más calor, entonces, en esos casos, convertimos el potaje de legumbres, lo podemos hacer perfectamente en una ensalada de legumbres. Un plato que es caliente, lo convertimos en un plato frío, sin problema, pero legumbres hay que comer también en esta temporada, ya digo, cambiando un poco la técnica culinaria y ya está, ¿vale? Pero que hay gente que dice, ya a partir de junio o julio dejo de comer ciertos platos. Bueno, legumbres hay que comer. Ahora, no las tomamos, pues, de otra manera, pero no las comemos. Yo, por ejemplo, no tengo problema con comerme un potaje, aunque haga 40 grados, porque soy muy de cuchara y habrá gente que le pasa igual que a mí, pero luego hay otros que le echa para atrás eso, pues, por el calor y tal. Ahora también empieza, bueno, pues apetece el gazpacho, apetece el salmorejo y va a haber gente que cambia a lo mejor una ensalada, pues, por este tipo de bebidas que son muy saludables, pues, perfecto, me parece estupendo. Y, al fin y al cabo, lleva nutrientes tan ricos como lo puede llevar una ensalada. Súper bien. Sí, 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 sí. Además, una ensalada, quiero decir, un gazpacho, lleva verduras, hortalizas, lleva una serie de comidas o de alimentos que son, ya digo, muy de temporada de ahora y que, bueno, es como si me los tomase en solio, pues, me los estoy bebiendo. No pasa nada. Además, entra muy bien. Y antes que otro tipo de bebidas que acompañan la comida, siempre se prefiere el agua o, ya digo, este tipo de bebidas que es mucho más saludable. También decir que, por ejemplo, los postres. Yo sé que ahora viene una época donde hay, pues, una serie de productos dulces y, en fin, fríos que están, que a la gente le gusta mucho, los helados y tal. Y el postre siempre se prefiere una fruta. La fruta se mete en la nevera y está fresquita también. Y, en algunos casos, pues, siempre existen las recetas de helados caseros y saludables. Que con yogur, con frutas, que se pueden meter en el congelador y que quedan en forma de helado y están muy ricos. Antes que recurrir a otros que son muy grasos y muy azucarados. ¿Vale? Ese tipo de producto, pues, lo dejaríamos más para un consumo más ocasional. Y, bueno, ahí también se incorpora un tipo de desayuno, media mañana, merienda, por dar ejemplo. ¿Vale? En el tema de... A ver, es un menú equilibrado, ya digo, de 14 días. Pero un poco lo que nos tenemos que quedar es que vamos a comer pescado, vamos a comer carne, va a haber arroz. ¿Vale? Hay gente que, no sé, por diferentes motivos, pues, cree que hay ciertos productos que engordan más. Pues, hay arroz, hay pasta, etcétera. Comer de todo. Y una de las cosas también que se ha visto es que hay patologías que, si la persona padece esas patologías, tiene más riesgo de padecer coronavirus. Eso está demostrado. Personas con obesidad, personas que tienen diabetes, personas con enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Todos ellos tienen más probabilidades de padecer esta enfermedad o de agravarse más los síntomas en ellos. Las personas con problemas cardiovasculares, es ideal la dieta mediterránea, puesto que estamos diciendo que es baja en una serie de grasas que no son saludables para el corazón. Tiene un montón de antioxidantes que protegen. Entonces, ya de por sí, la persona que tenga esta patología va a ir mucho mejor con la dieta mediterránea que otro tipo de alimentación. Las personas que tienen diabetes, la dieta mediterránea es esencial también en esta patología. Y no hay que hacer dietas milagro, dietas estrictas, ni dietas de ayuno, ni batidos, ni nada por el estilo para la pérdida de peso. Para la pérdida de peso lo que se recomienda es dietas mediterráneas también. Entonces, en el tema de la obesidad, que la obesidad es otra pandemia a nivel mundial, ¿vale? Pues en el tema de la obesidad se ha visto que hay, las personas que tienen esta patología tienen un 46% más de probabilidades de contagiarse por el coronavirus. Tienen un 48% más de posibilidades también de tener sintomatología, es decir, incluso de provocar mortalidad en estas personas. Tenemos por ahí también una imagen que he traído, donde viene un poco el tema de la obesidad y la relación que tiene con la pandemia. Pero viene a decirnos eso, que una obesidad, un exceso de peso, siempre va a tener a acarrear otro tipo de patología y en el caso del coronavirus hay mucho más porcentaje o mucha más influencia de padecer, ya digo, las consecuencias de esta enfermedad. Como iba diciendo, por un 78% más de ingreso en UCI, las personas que tienen ese exceso de peso y se duplica, bueno, más del doble, el 113% de hospitalización por COVID. Entonces, si una persona está en su peso normal con respecto a otra que tiene ya un índice de masa corporal que me indica que tiene obesidad y un exceso de peso en este caso, porque tampoco nos vamos a guiar solo por el índice de masa corporal, pues estamos viendo que el riesgo de padecer coronavirus y la sintomatología asociada o acabar en un ingreso hospitalario, mortalidad, etc., es muy elevado. La obesidad, nosotros hoy día hay millones de personas con esta patología, si es verdad que en España además se está viendo cómo se agrava aún más la situación, un 70% de la población española ya tiene sobrepeso, en los niños de 3 a 8 años, que son muy pequeñitos, pues ya un 40% tienen sobrepeso. Esto es muy preocupante a nivel nacional, puesto que estos niños, si no se corrige ese exceso de peso ahora, son muy pequeños, dentro de unos años van a ir a más, ese sobrepeso va a estar ahí y ese sobrepeso se puede convertir en una obesidad. Y son obesidades y sobrepeso en etapas muy, es decir, en etapas muy tempranas, que da lugar a un mayor riesgo de tener una diabetes infantil, problemas cardiovasculares en etapas jóvenes. Entonces, hay que poner medidas y hay que prevenir esto que estamos viendo venir. Y es que niños de 3 a 8 años no podemos tener un 40% de sobrepeso infantil en esta etapa tan temprano. Y estamos hablando de, ya digo, todavía tienen más actividad. En muchas ocasiones hay que promover esto, hay que sacarlo, hay que llevarlo al exterior, los niños tienen que desfogar, los niños tienen que correr, tienen que hacer ejercicio, pero que también hay que controlar lo que los niños están comiendo. Alguna vez lo hemos nombrado, pero os lo hemos dicho aquí. En etapas muy jóvenes, yo, por ejemplo, hasta los 4 años no daría azúcares sencillos a los niños. Los niños no necesitan gusanitos, ni gusanitos para los grandes, ni gusanitos para bebés, como he oído algunas veces. Los niños lo que necesitan es comer sus frutas, su bocadillito, que lo hacemos con su pan integral, su jamón, su tomate, por poner un ejemplo de bocadillo. Los niños necesitan productos que los hagamos en casa, productos caseros, menos industrial y ya digo, también unos hábitos alimentarios de pequeños tienen que acostumbrarse a su desayuno, a realizar su media mañana, su comida, que es verdad que hay ciertas etapas que a lo mejor el niño pues tiene menos hambre y tal. Hay que respetar también esto. Hoy día, esto de obligar a comer, tampoco es, habrá casos específicos en los que sí habría que mirar lo más al detalle, pero no es lo más adecuado. Así que ya digo, ese sobrepeso, obesidad infantil, se puede ir corrigiendo desde ya. Si ponemos todos, pues nuestro granito de harina. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Sí señor, sí señor. Ahí tienen ustedes esos gráficos en la página web de Nutrisul y pueden acceder a toda esa información si no se les ha quedado a medida que iba saliendo en pantalla. Bueno, pues terminamos. Muy bien. Terminamos, terminamos. Hoy no tengo avío, no tengo avío. Lo de avío es muy de aquí, de Linares, no tengo avío. ¿Tú cómo haces de cenar hoy? Pues hoy de cenar voy a hacer una ensalada muy variada. Cuando digo muy variada es un pedazo de ensaladera. Y luego tenemos, a ver, para acompañar un poquitito de pan y jamón. Pues el mini bocadillo que he dicho de tomate con jamón. Y nuestro pan 100% íntegra. Vale. Pues ya está. No es por nada, era simplemente por saberlo. Que aproveche. Muchas gracias. Si te quieren venir a cenar. No, vamos, que no tenía avío. Ensalada tengo una gigante. Que no tenía avío, pero acabo de caer que sí. Que sí, que lo tenía ya. Que lo tenía ya. En otro momento quizás. En otro momento. Que aproveche. Que aproveche. Gracias. Hasta luego come su casa lo que quiere, ¿no? Y aquí, claro, yo sé que, vamos a ver, que yo sé que en casa lo hace muy bien, evidentemente. Está con bocadillita, sí, ¿eh? Porque, claro, está muy feo señalar. A mí, mi madre siempre me lo tiene dicho. Está muy feo señalar. Y más si se señalan las cosas así. Están chiquititas, si es que están chiquititas. Esto, ¿no? A ver, a ver tu distancia, ¿cómo es? Es que nos vamos a comer una ensalada gigante. Y luego, pues, un bocadillito para acompañar. La ensalada la vamos a hacer. Y la fruta. Sí. Que tengo sandía. Buenísima. Y pan, no. Hemos dicho que pan para acompañar. Sí, mi bocadillo. El bocadillo. Claro. Y la ensalada, lo que es, lo que, todo el pozo de la ensalada, todo, todo ese, el cominagre. Ah, el liquidillo. Cominagre. Claro. ¿Y eso cómo, eso qué se hace? Yo eso se lo digo un montón de veces a los pacientes. Yo muchas veces en su ensalada les meto un cachico de pan para que moje. Aparte de la ridícula de bocadillo, les meto... Bueno, a ver, es que yo hoy he cogido el pan y le he puesto jamón serrano y tomate. Vale, pero una cosa u otra. O es para mojar o no es para mojar. Bueno, pues si quieres puedes dedicarlo para mojar. Y el jamón sí se te dedica. Y el jamón, pues te lo comes. Se le pone por encima también y que puede... El jamón va con todo. Sí. Bueno, ya está. Pues que aproveche. A ver otro día si hay suerte y hay otra cosita. Y de beber agua, ¿no? Agua, por supuesto, Antonio. Agua, por supuesto, ya está. Y sandía de postre. Súper buena. Perfecto, que me alegro que comáis bien. Sí, señor. Nos vemos dentro de dos semanas. Nos vemos dentro de dos semanas. Vale. Bueno, a todos ustedes notando, ¿no? El día... Nacional de la Nutrición, que fue el día 28. Bueno, pues esto es un día que tiene que estar... Esto lo digo yo ya, claro, de mi cosecha propia. Me imagino que eso tiene que estar presente todos los días. Todos los días. No solamente hacer hincapié en una comida, en una alimentación saludable, porque llega el día 28, como el fumar. Llega el día 31 de mayo, que fue ayer. Y dice, bueno, pues venga, me voy a poner a... Me voy a poner empeño a dejar de fumar, ¿no? Cualquier día bueno para dejar de fumar. Por supuesto. Nos vemos próximamente. Próximamente. Gracias, Lola. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Juanfra López, nuestro campeón. El trial fue lo que lo catapultó a la élite del deporte y de un tiempo a esta parte, hace ya algunos años, aunque él sigue haciendo sus exhibiciones también de trial, pero, bueno, de trial espectáculo, ya más que es un espectáculo, de un tiempo a esta parte, como digo, viene participando en los descensos mountain bike. Aquí hemos visto, muchas veces que hemos hablado con él y hemos visto aquí algunas imágenes, bueno, pues nos han traído, de verdad, planos espeluznantes, ¿no? Unos descensos por las trochas, que como yo lo llamo, a toda velocidad. Pues ahora, en uno de esos descensos, ha conseguido subir al podio en un Open internacional, porque había presencia también de corredores de fuera de España y se ha celebrado en la provincia de Ávila, en Cerceleda, creo que se llamaba la localidad. Luego hablamos con Juanfra después de la publicidad.